Hola Estafires, ¿cómo están? Yo soy Luis Knapp, bienvenidos a una rutina más conmigo. Recuerden que esta rutina tenemos como objetivo lograr la meta de 15 kilómetros, una carrera de 15 kilómetros pero con obstáculos. Entonces esta rutina es la parte inferior del cuerpo, vamos a empezar con el debido calentamiento. Ya se los he dicho siempre y cuando hicimos la rutina de 10 kilómetros, que lo más importante es calentar, porque si no después van a tener las lesiones y no vas a poder terminar tu rutina y llegar a la meta. Entonces vamos a tomar nuestro tobillo, nuestro tobillo derecho y pegarlo al glúteo. Si sientes que te puedes tambalear mucho o no tienes mucho equilibrio, levantas un brazo hacia el lado del frente, puedes levantarte incluso un poco, inclinarte o bajarte y solito vas controlando, vas controlándote. Eso. Unos 5 segundos, 10 segundos, cuéntenos mentalmente. Es importante trabajar toda la parte inferior porque esta rutina nos vamos a enfocar en toda la parte de fuerza que nos va a ayudar a tener una zancada mucho mayor. Ahora, seguramente se están preguntando por qué en las diferentes rutinas estamos saliendo con diferente calzado. Los dos calzados están dentro de la plataforma Hover y hay diferentes calzados, el Phantom y el Sonic. En esta ocasión traemos el Sonic que está especializado. Vamos a bajar, tomar los puntos acá. Mientras les voy explicando, tus manos aquí, no importa que no toques. A lo mejor tú llegas hasta aquí, no pasa nada. Trata de hacer este muelleo, pero lo importante en este calentamiento es que estires completo para que lo puedas lograr. Ahora, volviendo a lo de los Sonic, tienen estas ventilaciones que ven aquí que te ayuda a que durante toda la carrera, además de mayor amortiguación, tu pie siempre esté ventilado. Entonces, eso te ayuda a que no te salgan ampollas y no tengas roce en tus pies. Venga, vamos a hacer una sillita romana. Cruzas tu pierna, agarras la punta de tus zapatos. Si no tienes tanto equilibrio, te puedes agarrar de alguien o bien no bajar tanto, sino levantas un poco, trata hasta donde tú creas que puedas llegar. Siente cómo completamente se estira, desde tu glúteo, hasta tu pantorrilla, hasta la punta del pie. Eso, eso. Bajas otra vez, sacudes un poco y te vuelves a sentar. Eso. De hecho, aquí van a poder ver un poco más la parte de la ventilación que les estoy diciendo, donde vas a poder tener esta comodidad durante toda la carrera, porque algo de lo que sufrimos todos los corredores es de las ampollas. Entonces, terminas la carrera, te quitas el zapato y sientes que corriste en piedras calientes o que a lo mejor vas sufriendo. Entonces, con estos tenis, seguramente vas a triunfar. Vamos a hacer un levantamiento de pantorrillas nada más. Este ejercicio lo vamos a hacer dentro de la rutina, pero solamente es para estirar un poco, para estirar un poco. Y dentro de estos 10 segundos que nos falta, igual, igual. Volteamos hacia acá. Eso. Este ejercicio de calentamiento parece muy tonto, pero la verdad es que te ayuda muchísimo, porque completamente te estira todo el torso, toda la columna vertebral, y te ayuda muchísimo. ¿Estamos listos? Ahora, les voy a explicar esta rutina. Esta es una rutina muy sencilla, son intervalos de tiempo. Vamos a hacer diferentes ejercicios dentro del mismo intervalo. Son 40 segundos de cada ejercicio por 20 segundos de descanso. Entonces, en el primer intervalo vamos a hacer jumping jacks, y 20 segundos descansamos, y después sentadillas. Entonces, aquí lo importante es tratar de hacer las jumping jacks que podamos durante esos 40 segundos. Lo vamos a hacer dos veces, todos esos ejercicios. Nuevamente, vamos a subir la intensidad para que podamos triunfar en este entrenamiento. ¿Estamos listos? Vamos a empezar con 40 segundos jumping jacks. Venga, 40 segundos. Ustedes van a escuchar su cronómetro. Acuérdense que nosotros llevamos los tiempos en la aplicación. Ustedes no se preocupen. Seguramente están pensando, no, ¿y cuánto llevo? Ya me cansé. No se preocupen, nosotros llevamos el tiempo. Llevas 25 segundos, te faltan. Vengo, ya vas a acabar. Vas a la mitad. 20 segundos, vas a la mitad. Venga. Venga, tus jumping jacks. Hazlos a un buen ritmo. Bien hechos. Bien hechos. Bien hechos. Y eso. Tres, dos, uno. 20 segundos de relajación. Yo digo relajación porque estamos empezando y entonces ahorita no es descanso. Todavía en la segunda ronda le voy a llamar descanso. Ahorita es relajar. Estamos empezando. Son nueve segundos. Te faltan nueve segundos. Relájate. Respira. Estamos listos. Dos, uno. Sentadillas. 40 segundos de sentadillas. Uno. Házmelas bien. No me las hagas rápido todavía. Lo más importante es hacerlas bien. Acuérdate. Siempre lo he dicho. De las sentadillas, ¿cuál es lo más importante? Tu rodilla no rebasa la punta de tus pies. Entonces, saca los glúteos. Saca las pompas. Eso, eso. Puedes poner tus manitas aquí. Las puedes poner en el hombro. No te apoyes aquí porque muchos hacemos esto. No, venga. Hazlo bien. Son 40 segundos. Ya se acabaron. Te faltan 10 segundos. 10 segundos y vas a descansar. 20. Venga. Venga. Dos, uno. Descansamos. 20 segundos. Vamos a pasar al segundo bloque de ejercicios que estamos hablando de patinadores y desplantes con tijera. Entonces, 40 segundos de los patinadores los que alcancemos a hacer. Y después, 20 segundos de descanso y 40 segundos de desplantes con tijera. ¿Listos? Respiramos. Iniciamos. Venga. Ahora, puedes hacerlo rápido, pero lo más importante es que hagas bien el movimiento. Sienten cómo estira completamente el glúteo cuando bajan. Ahora, en todos estos ejercicios que estamos haciendo, ¿cuál es la cualidad que les he dicho en las sentadillas, en los desplantes? No me rebasen la rodilla de la punta de los pies. Eso. Sienten cómo van patinando. Llegan. Van patinando. Eso. Ya casi llegan. 5 segundos. Casi alcanzan. Venga. 20 segundos de recuperación. Inhalen. Exhalen. Son 20 segundos. ¿Cómo vamos? Vamos bien. Venga. Siente cómo tu cuerpo empieza a subir el ritmo cardíaco. Eso. Desplantes con tijera. Son un poquito más rápidos. ¿Listos? Empezamos. Puedes cerrar tus manos. Venga. Ya sé que duele. Ya sé que duele. 25 segundos. Venga. Baja. Eso. Venga. 15 segundos. Si te cansas, estira. Venga. Así. Y vuelves a empezar. Venga. 5 segundos. No aflojes. Vas a descansar 20. Venga. Venga. Afloja tus piernas. Vamos a empezar con el tercer segmento de ejercicios. Rodillas elevadas. Y elevación de talones. 40 segundos por 20 de recuperación. ¿Listo? 40 de rodillas elevadas. 40 de rodillas elevadas. En este tipo de ejercicios es donde más se siente el amortiguamiento de los hovers. De verdad que casi es como de, ay, se siente bien. Venga. 15 segundos. Venga. No hagas eso. Venga. 3, 2, 1. Afloja. Afloja. Recuerda, ya te duelen seguramente los glúteos. Ya te duelen los cuadriceps. No importa. Afloja. Recupérate. Respira. Todavía no tomemos agua. Ahí vamos. Todavía no acabamos. Levantamiento de talones. Me voy a poner de este lado para que lo puedan ver. Listo. 40 segundos. Pantorrilla. Pantorrilla. Ahora, si están en sus casas donde estén, pueden agarrar como una banquita, algún escalón, donde puedan tener ese movimiento, donde tus tobillos bajan y suben. Te va a ayudar a tener como un rendimiento mayor. Venga. 5 segundos. Vas a descansar. 20. Quema. Quema, pero no importa. Venga. Descansa. 20 segundos. 20 segundos. Vamos al siguiente bloque. El ciblón, teblón, que son patadas de momia. Estamos hablando 40 segundos por 20 de recuperación. Y después vamos a hacer sentadilla muy abajo y vamos a hacer pulsaciones dentro de la sentadilla estática. ¿Ok? ¿Estamos listos? Venga. 40 segundos. Patadas de momia. Eso. O sea, no importa si eres de los como yo, que te cuesta mucho trabajo llegar. No importa. Lo importante es que lo hagas bien. Siente cómo estira. O sea, no es necesario que tengas completamente el arco de 90 grados y que toques los pies. Lo importante es que lo hagas. Hay gente que es más flexible que otra. Venga. 10 segundos. No, vas a ver. Seguramente si estás entrenando con alguien más y ves que lo hace perfecto, hasta vas a decir, ¡Ah, caray! ¿Por qué ya sí puedo y yo no? No pasa nada. No pasa nada. 20 segundos de recuperación. Descansa. Recupérate. Venga. Aprovecha para secarte su voz. Ya debes de empezar a sudar, ¿eh? Ya debes de empezar a sentir el sudor. Recupérate. Te quedan 8 segundos. Y vamos a hacer sentadilla estática con pulsos, ¿ok? Venga, ¿estamos listos? Sentadilla estática y hacemos pulsaciones. Eso. Siente cómo se estira. Duele, pero no importa. Venga, venga, venga. Siente. Puedes poner tus manos aquí o los puedes cruzar aquí. No quiero que lo hagas aquí, ¿eh? No quiero que levantes tus manos aquí. Venga, aquí. Hasta puedes hacerle así, como si estuvieras meditando. Eso, medita. Y di, ay, Luis Nav, te odio por este ejercicio. Eso. Venga, pulsaciones. 15 segundos. Venga, ¿quieres correr o no? Venga, venga. Eso. Eso, eso, eso. Pon aquí como los rusos. Y luego baila. Ah, ¿verdad? No. Venga, pulsaciones. 3 segundos. Ya vas a acabar. Ya vas a acabar. Venga, venga. No aflojes, no aflojes. Eso. Levántate. Afloja completamente. Haz tus círculos. Haz un círculo. Haz otro círculo. Esos son tus descansos. El descanso no quiere decirle, ah, ya acabé. No, 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 no. Venga, es un descanso activo. Recupérate. Mueve tus piernas. Exacto. Porque si no, te va a costar mucho trabajo volver a empezar. Siguiente bloque de ejercicios. 40 segundos por 20 de recuperación. Salto de cuerda en tu lugar. Con desplante derecho. Ya sé, ahorita vamos a trabajar el izquierdo. Entonces, ¿estamos listos? Vamos a empezar. Venga, salto de cuerda. Venga, venga, venga. Ahora, si tú ya saltas la cuerda regularmente y ya eres pro y mueves los pies y hasta sacas las puntitas como si estuvieras y hasta haces cambio de piernas. No importa. Si no, trata de hacerlo las dos juntos. Uno, uno, uno. Si te cansas, cambia. 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 Son 40 segundos. Venga. Ya vas a acabar. Cambia. 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 Tres segundos. Dos. Uno. Recupérate. 20 segundos de recuperación. Afloja las piernas. Recuerda que son dos rondas de todo lo que acabamos de hacer. Venga, vamos a hacer los desplantes derechos. Pulsos con desplante derecho. ¿Listo? Estamos hablando. En tres, dos, uno. Desplante. Te pones tu pulso. Eso. Bajas. Uno. Dos. Siente cómo trabaja aquí. Tres. Trabaja. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. No quiero tu mano aquí. Es. Ocho. Nueve. No lo quiero aquí. No lo quiero aquí. Venga, aquí. Eso. Vengas. Venga, 20 segundos. Te faltan 20 segundos. No aflojes. Te cansas. Afloja, afloja, afloja. Y vuelves a recuperar posición. Eso. Eso. Siente cómo trabaja. Eso. Eso. Venga, 10 segundos. 10 segundos. Termina conmigo. Venga. 10. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Afloja. Venga. Respira. Exhala. Inhala. Exhala. No utilices tu tiempo de descanso o tu tiempo de relajación para agarrar el celular y cambiar de aplicación. Ver tu WhatsApp. Déjalo a un lado, por favor. Vamos a entrenar. Este tiempo es para ti. Venga, vamos a empezar. Ahora. Este vamos a hacer pulsos descalzo izquierdo y salto del tronco. Ahora sí. Saltamos el tronco con los dos pies. Eso. Hagan de cuenta. Pongan a la suegra, a la tía, al hijo. Ahí en medio y traten de saltarlo. Y si es la suegra, písenla. No, no es cierto. Sáltenle. Eso. Sáltenle de un lado. Sáltenle del otro. Sáltenle. Si es el marido y se portó mal, como que le pegan con el pie. Así de, ay, mi amor, discúlpame. Eso. Venga. O si es la novia, también se portó mal. No les hizo de cenar. Ahí dices, quítense. Eso. Descansa. Otra vez. Acuérdense que también la idea es divertirnos, no todo es sufrimiento. Es divertirnos dentro de una rutina. Ahora vamos a hacer los pulsos de la pierna izquierda. ¿Estamos listos? Pulsos de la pierna izquierda. ¿Estamos listos? Perfecto. Pulsos. Uno. Eso. Eso. Mi rodilla no está pasando la punta. Yo estoy bajando. Eso. Ya sé que duele. No quiero la... Van a empezar a hacer esto. No. Sus manos aquí. Agárrenlo. Si se cansan, aflojen. Aflojen y vuelve a recuperar posición. Otra vez. Venga. 15 segundos. Si puedes. ¿Cómo no? Ya vamos a acabar. La primera vuelta. Venga. 5, 4, 3. Afloja. Descansa 20 segundos. Vamos a volver a empezar toda la ronda de ejercicios. El tiempo es el mismo. Ahora vamos a subirle un nivel más de entrenamiento. Un nivel más. Sé que tú puedes. Vamos a tratar de hacer más ejercicios en 40 segundos. ¿Listos? Venga. Jumping jacks. Trata de hacerlo más rápido. Eso. Trata de hacerlo más rápido. Eso. Venga. Eso. Más rápido. Venga. 25 segundos. Venga. Tú puedes. Venga. Venga. 15 segundos. No me bajes el ritmo. Venga. Venga. Puedes. 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 Venga. 4, 3, 2, 1. Descansa. 20 segundos. Aprovecha para tomar agua. Ojo. En todos tus entrenamientos con nosotros, con InstaFit, quiero que tengas una botella de agua a un lado de ti siempre. No quiero que apliques la de, ay, espérame, déjame voy. En lo que vas a la cocina y regresas por agua, o en lo que vas al bebedero del gym y regresas por agua, ya perdiste tu entrenamiento. Empezamos. Venga. Sentadillas. Más rápido. Eso. Eso. 20 segundos. Ya no se acaba. Que no rebasen las rodillas, las puntas de tus pies. Venga. Eso. Eso. Recupérate. 20 segundos. Seguimos al segundo bloque de ejercicios. Patinadores con desplantes de tijera. Ok. Patinadores, 40 segundos. Ahora sí vamos a intentarlos hacer un poco más rápido. Ok. Un poquito más rápido. Vamos. 3, 2, 1. Venga. 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 Gráciate. Eso. Cruza el pie. Blázanos manos. Lanza las manos. Recuerda que incluso cuando tú patinas, si tú lanzas las manos, tu zancada es más larga. Obviamente vas más rápido. Pues haz de cuenta que tú vas, vas llegando. Venga. Haz de cuenta que si tú llegas, venga, la vas a alcanzar. 15 segundos. Tu mirada está adelante. En la meta. Venga. Recupérate. Inhala. Exhala. Inhala. Inhala. Exhala. Venga. Ahora sí es un descanso. Inhala. Exhala. Venga. Desplantes de tijera. ¿Listos? 40 segundos. Inhala. Venga. En el descanso. Te cansas. Afloja. Rápido. Y vuelves a tu posición. Venga. Eso. 15 segundos. Eso. Descansas Y vuelves a tu posición Ya se vio la intensidad, ¿verdad? Cuatro, tres, dos Descansa Veinte segundos de recuperación Inhala Puedes secarte el sudor No te muevas de tu lugar Nos hemos terminado Diez segundos Pesamos Siguiente Rodillas elevadas Cuarenta segundos Ahora Si quieres ir más lento Puedes hacerlo Pero sube más las piernas O quédate en medio Y trata de hacerlo rápido Veinte segundos, venga 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 Tu espalda derechita Eso Venga Venga Descansa Afloja tus piernas Venga, ya debes de sentir el trabajo En el glúteo En los femurales Cuadríceps Venga Elevación de talones Recuerden que No es elevación de talones Sino simplemente es Como si nos pusiéramos de puntitas Venga Cuarenta segundos Aprovecha Para respirar Venga Venga Veinte segundos Ahora No quiero que te agarres De algún lugar No quiero que te agarres De algo Pon tus manos Aquí en el centro Venga Siete segundos Ya vas a acabar Tienes veinte segundos Para recuperarte Ya estamos más para allá De la rutina No te rindas No porque No esté ahí contigo A un lado Quiere decir que Le vas a cerrar Y ya no vas a querer Seguir haciendo la rutina Venga Recuerda que aquí La única persona Que se engaña Eres tú Si es que Nos quedan seis segundos De descanso No creas que porque Yo te estoy hablando Quiere decir que Ah bueno Termina de hablar Y luego descanso No, no, no Empezamos los cuarenta segundos Patadas de momia Eso Si ya te estoy viendo Yo te estoy hablando Y seguramente descansas Dice ok No Mientras yo te hablo Tú descansa Venga Recupérate Patadas de momia Eso Eso Siente la patada de momia Eso Como te pellizca la lonja Eso Eso Acábala Eso Y nervios lonja Eso Vete Eso 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 Patadas de momia Diez segundos Ya vas a acabar Venga Venga Ahora Ahora No quiero que hagan esto Porque seguramente Muchos le hacen Y se regresan No tienen por qué darle pasitos Nada más de aquí Y otra vez de aquí Te recuperas Y de aquí Te recuperas Y otra vez aquí Venga Descansa Venga Venga Vamos a descansar Respira Sentadilla estática Con pulsos Para poder hacer la sentadilla estática No quiero que bajen Suban Bajen Suban Primero hacen su sentadilla estática Ya la tienen colocada Y empezamos Listo Sentadilla estática Y luego bajamos Eso Eso Recuerda que tus manos las quiero separar de tus rodillas Eso Agárrate aquí si quieres Eso Eso Tampoco te vas a agarrar de aquí Te vas a ayudar Y vas a decir Mira yo lo hago bien fácil No nada Aquí Eso Aquí Haz de cuenta que quieres rezar Eso Ve las pulsaciones Siente cómo se estira Cómo duele Si no te duele es porque no lo estás haciendo bien Bien 10 segundos 10 segundos Venga Venga Respira Eso Disfruta la música que está escuchando Disfrútalo mientras escuchas la rutina Descansa 20 segundos Eso Porque acuérdate que con nosotros Vas a escuchar música Me vas a escuchar a mí Y aparte vas a entrenar Termina tu entrenamiento Y si no quedas espectacular Me escribes y me dices Eres un mentiroso Vas a ver que vas a quedar increíble Venga Ya se acabó el descanso No porque yo hable contigo Salto de cuerda 40 segundos Salto de cuerda Venga Nuevamente lo puedo decir Si tú eres de los que ya saltas cuerda Seguido Y haces esto Pues encabila Encabila Pon tus pies hacia adelante O saca tus puntitas No pasa nada O hasta puedes hacer uno así Pero si apenas estás empezando No importa que lo hagas con los dos pies O trata de uno por uno Por uno Por uno Diez segundos Venga Uno por uno Uno por uno Venga Nosotros sí podemos Venga Altername Altername Eso 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 Recupérate 20 segundos Afloja tus piernas Bien Afloja tus piernas Estás en recuperación Estás en descanso Respira Respira Si necesitas tomar agua Toma agua Pero tiene que estar a un lado tuyo Venga Desplante derecho Pulsos desplante derecho Estamos aquí Ah verdad Que dijiste Mucho Nos estamos domingueando Venga el desplante Siente como empuja Empuja la punta hacia adelante Siente como trabaja Toda esta parte de tu cuerpo Eso Siente como duele Son 20 segundos Te faltan 20 y ya Venga Siente como duele Eso 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 Te cansas Estira Estira Y vuelves a agarrar posición Venga Eso Diez segundos Ocho Siete Seis Cinco Venga Cuatro Tres Dos Uno Afloja Tus pies Aflojalos Venga Salto de tronco Salto de tronco Salto de libro Salto de lo que quieran Puede ser Sale Estás de un lado Completamente Hay un ejercicio Muy hermoso En parejas Que es con burpees Y salto Si ya son pros Salto Venga Salto 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 ¿A quién les dije Que se imaginaran El de santo? Entonces Písenlo Pero salto 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 Recuerden que todos estos ejercicios Nos van a ayudar a tener mayor respuesta En nuestra zancada Mayor velocidad Mayor resistencia No crean que son ejercicios que dije Ay Pues se los inventó Luis Nada más porque Nos quiere hacer sufrir ¿No? Venga Cinco segundos Eso Descansa Sigue en tus pulsos Desplante izquierdo Y terminas Ya terminaste Quiero que los hagas bien Terminaste la rutina Y vamos a recuperar ¿Estamos listos? Cinco segundos de descanso Inhala Venga 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 Acuérdate Eso Eso Si puedes hacerlo más rápido Estaría perfecto Si no Hazlos despacio Bien Veintiséis Segundos Todavía falta Todavía falta la mitad No estés viendo el tiempo Venga ¿Te duele? Aflojas Aflojas Pero hoy vuelves a poderte Eso 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 Diez segundos Terminalos Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Ya terminaste Apláudete primero Mientras vamos enfriando Venga Recupérate Puedes agarrar tu toalla mientras Vamos a enfriar Venga Afloja tus piernas Trabajamos mucha pierna Por lo que Los calentamientos Los ejercicios de calentamiento Y enfriamiento Pueden llegar a ser los mismos Obviamente No trabajas el mismo músculo Porque en este momento Tú ya los tienes hinchados Ya están cansados Entonces ahorita vas a sentir como Delicioso Ah Si te mueves mucho Levanta tu mano Concéntrate tu ejercicio Date diez segundos Este enfriamiento es para ti Ya acabaste la rutina Lo lograste Lo lograste Pero lo más importante es que Sepas que nosotros estamos entrenando contigo Estamos haciendo estos entrenamientos contigo O sea no hay de como de Ah pues él me los está diciendo Y él lo está sufriendo No Aquí ves como nos cuesta también a nosotros Como sufrimos ¿Quieres lograr tu objetivo? Venga Duele Nada es fácil en esta vida Venga Nada es fácil Y si fueras fácil Todos estaríamos sabrosos Y buenísimos Venga Sentadilla otra vez Vamos a hacer una sentadilla estática Pero ahora si te puedes recargar Eso Recárgate Y puedes echar hacia adelante tus rodillas Eso 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 Ahora vamos a poner Vamos a colocar las rodillas en el piso Me voy a poner de este lado para que puedas verlo Y avienta hacia atrás Ah Poco a poco No quiero que lo hagas rápido Porque aquí Trabajas mucho el empeine Y todos los músculos te pueden lastimar Entonces hazlo poco a poco Hasta donde tú puedas Si sientes que te duele ahí Y no puedes bajar Detente No pasa nada O sea detente con tus manos Así Exacto 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 Ahora quiero que te sientes Entonces nos queda un minuto para nosotros Vamos a poner de este lado para que puedas verlo Quiero que te sientes Quiero que coloques una pierna aquí Quiero que coloques la otra aquí como si fuera una mariposa Y vas a hacer exactamente eso Abre y cierra Abre y cierra Eso Siente como Eso Eso Siente como trabaja Como estira Como relaja Si puedes abrirlos un poco más Y coloca tus codos Abrir un poquito más Para exigirte Eso Eso Venga Venga ya acabaste Te quedan 30 segundos para ti 30 segundos para ti Donde vamos a terminar Te hincas Te quedas hincado Y vas a estirar un poco tus brazos Ya lo puedes hacer hasta abajo Porque no trabajamos tanto brazo Lo puedes hacer así cruzado Lo puedes hacer de este lado también Y ahí mismo Recuerda Dos respiraciones Vamos a acabar estos entrenamientos con dos respiraciones Sosten Exhala Uno más Y terminamos Y date un fuerte aplauso Porque acabas de terminar una rutina más Una rutina de la parte inferior de tu cuerpo Recuerda que vamos a lograr este a meta Que son 15 kilómetros con obstáculos Así es que todavía falta más Que no te despegues de tu entrenamiento Que no te dé flojera Si no puedes en la mañana Hazlo en la tarde Y si te saltas un día Pues te va a tocar dos entrenamientos en un día Yo soy Luis Knapp Y nos vemos en el siguiente entrenamiento Adiós Instafeaters Adiós Instafeaters Chau ¡Suscríbete al canal!